Bien, vamos a San Mateo 22, Mateo 22 Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas Mas estos no quisieron venir Volvió a enviar otro siervo diciendo Decid a los convidados he aquí he preparado mi comida Mis toros y animales encordados han sido muertos Y todo está dispuesto vengan a las bodas Mas ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza Otros a sus negocios y otros tomando a los siervos Los enfrentaron y los mataron Al oírlo el rey se enojó Y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad Entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron convidados no eran dignos Id pues a las salidas de los caminos Llamad a las bodas A cuantos halléis Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron Juntamente malos y buenos Subraya eso Y las bodas fueron llenas de convidados Y entró el rey para ver a los convidados Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda Y le dijo amigo Como entraste aquí sin estar vestido de boda Mas el enmudeció Entonces el rey dijo a los que servían Atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Subraya el próximo versículo Porque muchos son llamados Y pocos los escogidos Padre gracias por tu preciosa palabra Tu palabra nunca vuelve vacía Y tú hablaste este mensaje Y hoy pido que hoy hables a tus hijos a tu iglesia Habla tu siervo escucha Háblanos en el nombre de Jesús Que tú nos estás advirtiendo Nos estás preparando Nos estás invitando A esta fiesta de bodas Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén, amén ¿Qué es una parábola? Una parábola es Un ejemplo terrenal Que muestra una verdad espiritual Ejemplos de la vida cotidiana Para mostrar una verdad espiritual Jesús hablaba en parábolas Y aquí habla una parábola Que no es difícil de entender Yo creo que Dios nos habla Ya nos habló Tan solo cuando leí esta porción Dios nos habló al corazón En la costumbre judía Cuando iba a ir a una boda Pues los que se iban a casar Hacían como un contrato Y el esposo O el novio Iba a la casa de la novia Hacía un acuerdo con su papá Y había dotes Había ciertas costumbres judías Y quedaban ya En un compromiso Y ya eran separados El uno para el otro Ya estaban comprometidos Como si fueran casados Pero no habían juntos Había un pacto Había un acuerdo Y no había fecha Para la boda todavía Pero el esposo Tenía El novio esposo Tenía que ir a preparar Una casa Para donde vivir Con su esposa Los judíos Ustedes saben Pues ellos son personas Muy ordenadas Y ahí los hombres Todos tienen un oficio Si En aquellos tiempos Era el campo Pero hoy día Los judíos Tienen oficios También hay una celebración Que hacen los Los jóvenes A los 13 años Hacen una celebración Hoy día No está en la biblia Es bar misba Y esa celebración Es que el joven Entra a la mayoría De edad A los 13 años 13 A los 13 años Ya tienen un oficio Y ya son Considerados Adultos Ya pueden reproducirse Pero ya tienen Un oficio Y Todos los judíos Para casarse Tenían que tener Pues recursos También Porque tenían que Edificar su casa El papá Les apoyaba Claro Entonces ahí viene El hecho que Jesús Dijo En San Juan 14 Del 1 al 6 Lo voy a leer Esto me vino A la mente ahorita 14 No se turbe Dice Vuestro corazón Crean en Dios Crean también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si no fuera así Si no fuera así Yo se los hubiera dicho Voy pues a preparar Lugar para ustedes Y si me fuere Les prepararé el lugar Vende otra vez Y los tomaré a mí mismo Para que donde yo esté Donde yo estoy Ustedes también estén Y saben a donde voy Y saben el camino Y saben el camino Dijo Tomás Señor No sabemos Donde vas Como pues podemos Saber el camino Jesús dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene el padre Si no es por mí Jesús se fue Al cielo Vemos en hechos Que dice Que Jesús Le dio mandamientos A los discípulos Y luego ascendió Al cielo Levantó Vuelo así Y se quedaron Viendo a Jesús Y los ángeles Con el Señor Y dice Ey Así como ven Que va Va a regresar Pero Jesús Dijo que iba A preparar casa Para nosotros Y nosotros Somos la novia Estamos comprometidos Con Jesús Ya hicimos un voto Ya hicimos un compromiso Con Dios ¿Verdad? Quiero pensar Que todos aquí Ya hicimos un compromiso De casarnos Con Jesús De que ya Estamos comprometidos Y yo no tengo Ojos para otra persona Más que para Jesús Hablando de que es mi Dios No tengo otro Dios Porque renunció A los demás Dioses que tenía Ahora Mi Dios es Jesús Esperamos ese gran momento Ahora En la tradición decía En los judíos Que el esposo Este En cualquier momento Que tiene la casa preparada Podía ir Con otros jóvenes A la casa de la novia Y ese día Era la gran celebración Si Por eso En la fiesta En la parábola De las diez vírgenes Habla que tenía lámpara Y aceite en sus lámparas En las básicas Porque eran una procesión Y era generalmente Por la noche Y los jóvenes Iban con el esposo Y la esposa Salía y recibe El esposo Iba a una procesión Con lámparas En la noche No eran linternas Lámparas así Con aceite No sé cómo decirle Pero que tengo que ir allá Para ver cómo lo hacen ellos Bueno eso Hablan los tiempos de Jesús La gente se va modernizando No sé cómo hagan ahora Las bodas judías Me imagino que ya hicieron Unos cambios Pero aquí Jesús Está hablando De lo que ocurría En ese momento De que El rey Mandó La invitación De la boda El rey El padre Dice El rey en los cielos Es semejante A un rey Que hizo fiesta De bodas A su hijo Pues sabemos Que el hijo El rey Pues es Dios Padre El hijo Es Jesucristo El hijo de Dios Los siervos Que fueron a invitar A todos Son los profetas Que fueron enviados Hasta Juan el Bautista Usted ve En el antiguo testamento Cómo Dios envió profetas Anunciar Juicios Y tantas cosas Para el pueblo de Dios Porque Dios siempre está Cuidando A su pueblo Pero el pueblo Ha sido un poco rebelde Usted lee la Biblia Va a encontrar En el antiguo pacto Cómo el pueblo Se rebelaba contra Dios Y Dios enviaba A un profeta Y les exhortaba Y a veces se alineaban Un poco Y seguían bien Y luego se Había cambios De gobierno Y ya se volvían A desordenar Como cuando vino Elías Él les dijo Decidan a quien van a servir Si a Dios O a Val Y hoy día Dios nos habla A través de la palabra Debemos de servirle Solamente a Jesucristo También O sea Los siervos Enviados Son los profetas Que fueron enviados Para hablar De Jesús Los convidados Que rechazaron La invitación A las bodas Son los judíos Dice la Biblia A lo suyo vino Y los suyos No le recibieron O sea Vino lo suyo Y los suyos Quienes son Los judíos No recibieron Al señor Porque los judíos Esperaban A un Jesús Revolucionario Que les quitara La opresión Del imperio romano Que estaba en ese tiempo Estaban oprimidos Por el imperio romano Los judíos Y ellos querían Un Jesús Que hiciera Justicia terrenal Pero Jesús vino A establecer Su reino En el corazón De cada uno De nosotros Un reino Un tanto diferente Un gobierno Diferente Con leyes Diferentes Estatutos Diferentes Ahí está el Sermón del monte Ahí nos muestra Lo que Dios Nos enseña Sobre su reino Todo es al revés Todo al revés En el Sermón del monte No como los reinos De esta tierra El que te la haga Pues te la va a pagar No, ahí no Ahí todo es al revés Tiene que ver Con nuestra muerte Nuestra muerte al yo Todo eso Bueno Juan 1.11 Dice a los suyos Vino y los suyos No le recibieron También El banquete De bodas Son las ricas Provisiones de Dios Las promesas El cumplimiento En el reino De su amado hijo Estamos Todo está preparado Ya También los invitados Desconocidos ¿Quién será? ¿Quién será? Soy yo Eres tú Somos los gentiles Los invitados Desconocidos Como los invitados Estaban en la lista No quisieron ir El señor De la fiesta No iba a suspender La boda La boda La fiesta Está preparada La boda Tiene fecha Solamente Él la sabe Dijo Ey Vayan a buscar A otros Entonces Están en camino Invítenlos Buenos Y malos Ay que bueno Que fue así ¿Verdad? Buenos Y malos Que todos Vengan Que entren Somos nosotros Somos nosotros Los gentiles Los que no estamos En las promesas De Dios En San Juan Capítulo 10 Verso 16 Dice También tengo Otras ovejas Que no son De este redil Aquellas también Debo Traer Y oigan Y vos Y habrán Habrá un rebaño Y un pastor Nosotros no estábamos Dentro de esa De esa bendición Pero ya estamos Ahora Porque Se acuerdan De aquella mujer Sirofenicia Que vino a Jesús Pidiendo un milagro No era de los judíos Era gentil Y señor Mi hija está Atormentada Por un demonio Decían Cállala Cállala Y ella Seguía gritando Y Jesús Dice Jesús contestó así No está bien Dar El pan De los hijos A los perrillos O sea Está diciendo Tú eres una gentil Tú eres una Perrilla Mujer Eso da a entender O no Bueno Pero ella dijo Humildemente Dijo Si señor Pero aún los perrillos Comen De las migajas Que caen de la mesa O sea Cachan Jesús se admiró De esa fe Y de la humildad Dijo Tu hija es sana Esa mujer No era judía Era gentil Pero el señor Abrió La bendición A todas las naciones Porque era la promesa De Abraham Génesis 12 En ti serán benditas Todas las naciones De la tierra El plan de Dios Es global Es mundial San Juan 13 De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado La vida De su hijo Unigénito Para que todo aquel Que no se pierda Más tenga vida eterna O sea A todo el mundo A toda la humanidad Y en Usted lee En Romanos 11 Habla De los judíos Y de los gentiles Y habla Del olivo Original Y habla Del olivo Silvestre Que somos nosotros Fuimos injertados En el olivo Olivo original Ahora tenemos parte Recibimos de la sabia De la raíz De la vida De Dios Está en nosotros ¿Por qué? Porque fuimos Invitados A su boda Aleluya Que bonito ¿Verdad? Es hermoso Y ahora El Señor Nos metió Nos injertó Nos dio promesa Ahora tenemos Parte con Él Y el amigo Que aceptó La invitación Entró a las bodas Pero no fue invitado Ese sí está Está complicado ahí ¿No? ¿Cómo es que entró Ese amigo? Yo no sé No entiendo Cómo entró a la boda Si no llevaba vestido de boda Porque otra costumbre Que tenían Según lo que estudié No he ido allá todavía Que el que hacía la boda Podía darle túnicas A la gente Aquí está tu vestido Aquí está tu túnica Para que vengas Bien galán A la boda De mi hijo A las bodas Que voy a hacer Los quiero todos Digamos ahora De etiqueta Bien alineados Y este se coló Y entró Con ropa Araposa Y sucio Venía de la chamba Y digo Ay tengo hambre Vámonos a la boda ¿Cómo se les coló? No lo sé Pero ¿Habrá algo Que se le pase a Dios? Claro que no Él Me imagino Como aquí Va Se mueve Va a las mesas ¿Cómo están? Y este Amigo ¿Cómo entraste aquí? Pero la palabra amigo No es Es como Yo capto así Amigo ¿Cómo entraste aquí? O sea No era su amigo Obviamente Amigo No lo conocía Y este hombre Muy deseo Ya me agarraron Me acuerdo una vez Esto era cuando era en el mundo Me fue una boda De Cachirul Con otro amigo Amigo ¿Quién te invitó? Nos descubrieron La boda Era quinceñera Estaba chiquito el ambiente Nos descubrieron de volada ¿De quién eres pariente? No de nadie Venimos a acompañarnos A gozarnos con ustedes Claro que Que no somos bien recibidos Cuando no somos invitados El Señor nos ha invitado A su boda Tú eres bien recibido Nomás que Ya tienes la túnica adecuada Ya tienes Vestido nuevo Calzado nuevo Anillo en tu mano Ya estamos listos Lavados Limpiados Transformados Por el poder de su palabra Y lavados con la sangre del Cordero Decimos amén Todos nosotros ¿Verdad? ¿Pero qué cree? Que estamos estudiando Los doce pasos Que es un curso Que damos Después del encuentro Pero como no ha habido encuentros Pues Hay que trabajar Y lo estamos dando Sin encuentro Antes del encuentro Pero yo me encuentro En ese curso Pecados Que cometemos Y los tomamos Como que no son pecados Hallazgo Estaba con los hombres Dándole el curso Y me encontré ¡Ah! 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 Híjole Espérame Estamos pecando En algo tan sencillo A ver Examen ¿Quién de aquí se enoja Con su esposa De pronto? No me digan No me digan Eso les pregunté Ahí en el curso Y cuando te enojas Eso está tremendo Cuando te enojas No dices palabras Fuera de lugar Como si estuvieras En el mundo ¡Ay! Sí Bueno Estás pecando ¡Ah! Es que Es que yo soy colérico Yo 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 soy colérico Eso qué Eso qué Eso es una clasificación Que sacan los psicólogos Pero Dios te pide a ti Que seas como Él ¡Ah! Sí, ¿verdad? Entonces Entonces ¡Ay! Estoy pecando Pues yo también Yo no digo palabras Gracias a Dios Pues sí No, ¿verdad? Pero Alguien me dijo ¡Ay! Que mi esposo se enoja Y Ora bien bonito Pero cuando se enoja Pues este Dice palabras Que no van Con un cristiano Entonces Hay pecaditos O pecadotes Que los consideramos Pecaditos Pero realmente Nos separan de Dios Entonces ¿Qué vestido tenemos? ¿Qué vestido tenemos? ¿Estamos listos Para la fiesta de bodas? El Señor Dice El que a mí viene No le echo Fuera Gracias Señor Por ello Cuando Dios Te toma Su mano De su mano Nadie Te puede arrebatar Pero dijo Un pastor Y si te bajas De la mano De Dios Ay ahí Ya Dios No puede ser Bueno Si puede Porque Dios Es poderoso Pero tú Te bajas De su mano Está diciendo Pues yo estoy Rechazando Rechazando al Señor O sea Estoy dándole La espalda Al Señor Pero Dios Creo que quiere Tratar con nuestro Vestido ¿Qué vestido Tenemos? Somos llamados A una boda El llamado Asistir A la fiesta De bodas Está siendo Dado Por medio Del evangelio Ahora son Evangelistas Somos nosotros Que estamos Anunciando a otros Prepárate Para las bodas Prepárate Para esta fiesta De bodas Pero No puedes ir así Tienes que vestirte bien Tienes que despojarte Del hombre viejo ¿Cuál hombre viejo? Es que uno Cuando está Sin Cristo Está ciego La verdad No nos vemos Yo me siento bien Estoy bien Yo disfruto la vida Yo soy feliz así Si Porque estás Estás en tinieblas No puedes ver tu ropa Porque no ves Pero cuando viene El Espíritu Santo O viene Jesús Mejor dicho Entra tu corazón Pum Se te quita el velo Ay Mi ropa está sucia Y como El Señor Me ha aceptado así Es porque te amo Pero te amo tanto Que te voy a transformar Yo sentí eso De parte de Dios Cuando yo me convertí Señor pero ¿Por qué me amaste Siendo un pecador? Porque te amo Pero te amo tanto Que te voy a cambiar Y empezó el proceso Ahora Jesús ama A su pueblo Hay un pasaje Y quiero que Que veamos Es en San Lucas Capítulo 19 Del 41 al 44 Mateo Marcos Lucas 19 Miren el corazón De Jesucristo Por su pueblo Hablo por los judíos Pero claro Ahora estamos En la promesa De Dios Dice Cuando llegó Cerca de la ciudad Al verla Lloró Sobre ella Jesús lloró Sí Jesús lloró Diciendo Oh Si también Tú conocieses A lo menos En este tu día Lo que es para Tu paz Más ahora Está encubierto De tus ojos O sea Hay una ceguera Porque vendrán Días sobre ti Cuando tus enemigos Te rodearán Con vallado Y te sitiarán Por todas partes Te estrecharán Y te derribarán A tierra Y a tus hijos Dentro de ti Y no dejarán En ti piedra Sobre piedra Por cuanto No conociste El tiempo De tu visitación Aquí hay una palabra Hay una Algo escondido Si no nos damos cuenta El tiempo De la visitación Del Señor Aquí dice Aquello les fue mal No caerá Piedra sobre piedra Sobre ti Sobre el templo Dice Y te derribarán A tierra Y viene una calamidad ¿Por qué? Porque no No pudimos Reconocer La visitación Del Señor Aquí habla Los judíos Que le rechazaron Cuando Jesús vino Y él vio a Jerusalén Y hay otra parte Dice Jerusalén Jerusalén Que matas A los profetas O sea Veo el corazón De Jesús Con un dolor Porque su pueblo No le aceptó Entonces tú me llevas A pensar a mí Yo estoy reconociendo El llamamiento De Dios Para mi vida Dios me está Llamando Dios nos está Llamando A nosotros Isaías 55 6 Dice Buscar al Señor Mientras Puede Ser ayudado Llamadle En Tanto Que está Cercano Ahora es el tiempo Estamos en la gracia Deje limpio Su camino El hombre Inicuo Sus pensamientos Vuelve a ser A Jehová El cual tendrá De él misericordia Y al Dios nuestro El cual será Amplio En perdonar Estamos en un tiempo Donde podemos Entrar A la presencia De Dios Todos Todo el que quiera Tiene acceso Ahora tan solo Tiene que invocar El nombre del Señor Claro Y arrepentirse Y el Señor Le va a recibir Yo pienso Que ahora Dios Está visitando Muchas familias Está tocando Familias Aun cuando hay Una pandemia Y algunos Hay dos tipos De personas Unos se enfriaron Conociendo a Dios Pero otros Esto los empujó A buscar a Dios Y ahora están Calientes Están Encendidos En fuego Por conocer Al Señor En que lo hemos visto En durante Estos siete meses No cree que hemos dormido Ni estamos A ver Reposando No a ver Cuando voy a descansar Mientras la pandemia pasa No señores Estamos trabajando Más que nunca Picando piedra Dando golpes Pero espero que no sean Al aire Que son certeros Algunos Se han convertido Durante la pandemia A través del Zoom ¿Cómo llegan ahí? Llegan por la oración Oiga pastor Estoy aquí Porque yo no No tengo No puedo dormir Tengo insomnio Ah bueno Vamos a orar Y oramos Y ya Ya como está Ya estoy bien Ahora te invito A un curso llamado Abrazando la fe ¿Quiere entrar? Si, si quiero Ya entró Ahora te invito A un curso llamado Doce pasos ¿Quieres? Si, si quiero Ya entró Ya lleva dos cursos En un mes Dos cursos Está corriendo Con sus dos cursos Hablo de una persona Que no vive aquí Está en otra ciudad Era católica Ahora es cristiana Está estudiando La palabra Entonces Hay personas Que están desaprovechando El llamado De Dios Y otros Lo están abrazando Están abrazando La fe Están diciendo Yo si quiero Estar en las bodas Están haciendo Llamadas O llamados Y están recibiendo El llamado Nosotros que somos Cristianos de años Vamos a pensar esto No pensemos Yo me gusta Me gusta pensar así Yo no estoy pensando Ah yo ya la hice Ya yo no No yo estoy Yo estoy caminando A la ciudad celestial Yo tengo que permanecer En Dios Y no me declaro Que ya Ya porque ya Soy salvo Ya soy salvo Y ya No voy a No Todos somos Tentados Mejor Permanezcamos En esa disposición De mantenernos En Dios O sea No te descuides Lo que quiero decir No digo que no tengas fe Que tú tengas Tú ten tu fe Que eres salvo Claro es lo que quiero Que todo el mundo Sepa Y declare Soy salvo Por la fe en Jesús Claro Pero Debo vivir mi vida Como dice aquí Con el vestido Correcto Que tenga Que tenga Vestiduras Blancas Para que tenga Derecho A comer Del árbol Árbol De la vida Aunque somos Gentiles Ahora tenemos Parte en la herencia Eterna Porque Él nos bendijo Con toda bendición Espiritual En lugares celestiales Ahora tenemos Parte Con Cristo Es el tiempo Ahora De acercarnos Al Señor Es el tiempo Gálatas 3 27 Dice Porque todos Los que Habéis sido Bautizados En Cristo De Cristo Estamos revestidos Ahora Yo les He dicho Y lo comparto Aquí Cuando el enemigo Te quiere atacar Y tú estás Revestido De Cristo ¿A quién Quiere que ve? Ve a Cristo No te ve a ti Porque estás Escondido en Cristo O en Dios En Cristo El enemigo No puede verte No puede Porque tú Estás cubierto Por la sangre Del Cordero Estás escondido En Dios Entonces Tenemos que Revestirnos De Él Gálatas 3 28 Dice Ya no hay Judío Ni griego No hay Esclavo Ni libre No hay Varón Ni mujer Porque todos Ustedes Son uno En Cristo Jesús Y ustedes Son de Cristo Ciertamente Linaje de Abraham Son herederos Según la promesa Pero el apóstol Pablo habla a la iglesia De Éfeso Y les exhorta Son salvos Si son salvos Pero les exhorta Le dice Efesios 4 22 Dice Dice así En cuanto a la pasada Manera de vivir Despójense Del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Despójense Renueven Renueven En el espíritu De su mente Renueven su mente Renueven el espíritu De su mente Vístanse Del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Un nuevo vestido Tenemos que tener No pretendamos Entrar al cielo Con vestidos sucios No vamos a poder Entrar Amigo ¿Quién te invitó? No quiero escuchar Esa palabra Y le dijo a los siervos Átenle De pies y manos Y láncelo Al lago de huevo No Yo no quiero eso Pero estamos En tiempo De gracia Vengan a mí Los que están Cansados Y cargados Yo Venir y comprar Sin dinero Hay un tiempo De gracia Hay un tiempo Donde Dios Está llamando La humanidad Está llamando Vengan Vengan a las bodas Y nosotros Somos esos siervos Que vamos a invitar La gente Hagámoslo No nos durmamos En nuestros laureles No nos durmamos Frente al volante Del auto Es decir Activemos nuestra fe Y prediquemos La palabra Anunciemos Porque Triste sería Que lleguemos Al cielo Nos pidan cuentas A quien le predicaste El evangelio A quien le hablaste Del amor Que yo tengo Por ellos Señor Es que yo No me atreví Porque pensé Que el pastor Era chapa Del pastor Si También el pastor Lo hace Y con gozo Pero No puede uno solo Somos un equipo Dios usó Muchos profetas Para anunciar Y a muchos siervos Para anunciar El evangelio Cuando escogió A doce Y luego setenta Más Y luego Una multitud De gente Que ha predicado La palabra Hasta este día Amados Quitemos Las excusas Y no rechacemos Más La invitación Del Señor Este mensaje Parece evangelístico Y si lo es Pero también Quiere Dios Que nosotros Siervos Del Señor Nos activemos En su obra Y hagamos Lo que nos toca hacer Todos podemos Servir a Dios De alguna manera En algún momento En alguna hora Hay hermanos Que dan su clase A los que están Tomando cursos A las diez de la noche Pero porque tan tarde Por Zoom Desde su casa Que esa hora Es cuando el hermano X puede tomar la clase A esa hora Si Entonces Estamos abiertos Para servirles A todas Las personas Que deseen Más Del Señor No vamos A parar Dios Nos está Llevando Nos está Impulsando A predicar Su palabra Anunciar A otros Quitemos Las excusas A nosotros Tales como No tengo Tiempo Ay no No Este Fíjate que Ay si quisiera Pero no me gusta Estudiar O la otra No yo estoy bien Yo estoy muy bien No yo No pues yo Yo también creo en Jesús Hay muchas cosas Entonces yo creo que Dios Quiere Trabajar con nosotros Empezando por la casa Yo no quiero que el Señor Nos vea Y esté llorando Porque vea Que nosotros no estamos Respondiendo a su llamado O a su visitación Como ocurrió con los judíos No supieron el día No entendieron No discernieron Que era Jesús Que estaba ahí Nosotros tenemos la palabra Ya pasó ese tiempo Ahora aquí lo leemos No lo vemos Pero lo leemos Y creemos Que Dios quiere visitarnos Quiere Ungirnos Y quiere Prepararnos Para ese gran Acontecimiento Que viene a la humanidad Cada mañana oramos Y oramos por un Avivamiento Para la iglesia Cada mañana Es un disco rayado Pero yo lo di Trato de hacerlo Con esa convicción Dios Queremos urgentemente Un despertar En la iglesia Que aquellos Que no quieren Nada con Cristo Por favor Dios Ten piedad Ten misericordia Sacúdelos Para que quieran Alguien dijo Es que si no quieren Es imposible No, 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 no No estoy de acuerdo Porque Dios Puede Quebrantar O doblegar La voluntad Del que no quiere Como Con su poder Yo tampoco Quería nada Con Dios La verdad Ya aquí entre nos Me voy a Me voy a Voy a decir la verdad No quería nada Con Cristo Porque estaba joven Y quería Mundo, mundo Me decían Raúl Paso por ti a las 5 No había celular No había Ni teléfono tenía Si como no a las 5 Yo me alistaba A las 4 Para irme Cuando llegaban los hermanos Ya no está Raúl Se fue Quien sabe Pero llegaban a las 4 Raúl Que pasó Ya listos Vámonos a la reunión Híjole Me ganaron Animos Si ahí voy Y yo para otro lado Pero Dios Me estuvo jalando Me estuvo jalando Puso gente Puso gente Por un lado Y por otro lado Y me traían Pero de encargo De cuenta Varias personas No era una Eran como 5 o 6 No había teléfono No era Iban a la casa Por mi Y me llevaban A ese grupo Donde aprendí Los primeros pasos El ABC Del evangelio Ya después Yo fui Ya iba con gozo Pero pasó un proceso Pasaron varios meses Creo que más de 24 ¿Me entendieron? No fue una No fue un mes Yo batallé Para convertirme Pasaron muchos meses Porque me atraía Mucho el mundo ¿A usted no? Que bueno que usted no Pero a mi si Pero cuando renuncié Renuncié Me despojé Del hombre viejo Y dije Ya no quiero más Este hombre viejo Porque me va a llevar Al infierno Yo quiero estar con Cristo Me gusta pecar Pero quiero estar En lo fresco Quiero estar en la gloria Con Cristo Jesús Por tanto Voy a renunciar Al pecado Y a la inmundicia Iglesia Es tiempo De levantarnos Los tiempos Que vienen Pueden ser difíciles Para el mundo Pero Pueden ser fructíferos Si nosotros Nos afinamos Al corazón de Dios Y le oímos Que es lo que está Que es lo que va a ser Nos ponemos de pie Vamos a orar Jesús dijo En San Juan Capítulo 15 Verso 14 Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo Les mando Que cree que alegraría El corazón de Dios Predicar su palabra Yo siento esto Hermanos Siento esto Yo lo he vivido Que cuando tú Le sirves a Dios Y predicas su palabra Le amas Y le sirves Todo Todo Dios te va a guardar Te va a sustentar Te va a ayudar Dios guarda A sus siervos Aunque podemos morir Por causa de él Pero como quiera Nos guarda Porque si morimos Que dijo Pablo Estoy presente con Dios Verdad Vamos al cielo Pero en un sentido En las cosas De la tierra Dios nos suple Nos ayuda Nos fortalece Nos alienta Está con nosotros Sé siervo de Dios Es mejor Sé esclavo de Jesús Es mejor Por amor Dedícate a ser Un esclavo del Señor Padre Acá está mi vida Señor Me quiero preparar Para esas bodas Ya tengo ese vestido Blanco Limpio Y resplandeciente Gracias Señor Prepara tu iglesia Señor Nos has mandado La invitación Atrás de un amigo De un compañero De un pastor De un líder Nos has mandado El mensaje De que vengamos A esta gran Fiesta de bodas De tu hijo Señor Dispongo Mi corazón Y siendo sinceros Hay cosas Que me estorban Aún Pero yo me despojo Del hombre viejo Y dispongo Mi corazón Para ser alineado Contigo Buscadme ahora Mientras puedas Ser hallado Dice el Señor Y yo quiero Buscarte ahora Dios Porque creo Que es el tiempo De tu visitación Para mi vida Dios está llamando Del norte Del sur Del este Del oeste Estás llamando Aquellos Que han sido Invitados Para que vengan A la casa De Dios Gracias Señor Aquí está nuestra vida Señor Delante de ti Me despojo Del hombre viejo Y Crucifico Mi carne Y mis pasiones Y mis deseos En la cruz Hoy Renuncio A mi yo Para que seas tú Quien viva en mí Yo renuncio Renuncio A las cosas Que me estorban A los afanes De este mundo Señor Y dispongo Mi corazón Para seguirte A ti No pondré Más excusas Cuando tú Me estás llamando Porque dice Al final De esta parábola Muchos son Los llamados Y poco Los escogerá Escogidos Señor Pero esos escogidos Tú los vas a guardar Tú los vas a sostener Padre Guarda tu iglesia Señor En los tiempos Que vendrán Sobre la tierra Guarda tu iglesia Guarda el remanente Guarda esa Ese grupo De personas Que ora Que está caminando Contigo Que interceden Señor Levanta esos intercesores Porque hay una multitud Muchos Que no han querido Venir A los pies Del Señor Aquí está mi vida Quiero ser un siervo Que lleva La invitación A otros En el nombre De Jesús Amén La invitación Es nutricos La invitación La invitación La invitación Que no han querido